Como vean con mucho cariño la gente de Ciudadesa está con nosotros Mi compadre Macondo le está con nosotros Hoy vamos a saludar con mucho cariño y respeto Hoy nos acompaña donde está el ingeniero Rosco Para el ingeniero Rosco que bueno pues hoy dejó los saludos por quedarse en la puerta Sale Guarro Un saludo misericordia de Juanito Alimeña Le damos un saludo cordial a la gente de Santa Cumita la Bella Hoy nos está acompañando nada más y nada menos Para la banda de la Meche, para el especial, para el Rollins, para el Trollins, para el Chesa Con mucho cariño, dice tú lo necesitas una corona por ser el rey Mucho menos que una mesa redosa para ser caballero Pasa con lo que eres, un chingón como su lidero Y sacó de los filocos JP, el apunto, el pequeño Robert para Migajas Para Memo, amante de la noche, mi compadre, la templo de Ciudades Vamos a saludar a la amiga Roxy Al amigo Miguel es el saludo, nos encargaron muchísimo A mis ayudados, la organización de Losos JP Para Orién, para Elfo, para Alberto, la gente de Ciudad Para Gori, para Diego, para el Piñón, la gente de San Juanico Para el Campa Para el Campa Hoy nos está acompañando el famoso violín Déjame decir, rapidísimo, rapidísimo, así, rapidísimo El famoso violín también ya se ha independizado A la gente que juce Sí, si tienes un bautiz, unos 15 años, una boda, ¿por qué no? También lo puedes De nada más y nada menos invitar a que amenece tu fiesta Mejor conocido hoy en día Como asumido Costa Brava El famoso violín Para nosotros es un gusto y un placer Un muchacho que nos apoyó bastante en nuestros inicios Para la banda de San Juanico, el 81, para El Mate Y todos los guardias, la gente de La Guerrero Para el famoso Eder, el Pichón, el Muñeca El Duente, para Fanny, para Tato, para El Pulques Para la banda Roca Loca, para Freddy, para El Diablo Para Chaparrita, Leti, la gente de San Pedro, Marti La gente que está presente para Sandy, para Lopita La gente de Acuario, Pisis, mi compadre, el famoso Toga Y bueno, vamos adelante, ahora me toca el turno Un tema que le vamos a dedicar a mi compadre chino La gente de Valle de Luzes, a mi compadre Milatoles Vamos a invitar a mi niña, ya nos cita Mi canalito Oscarito de Tacobaya Que nos están acompañando al centro de la pista Porque nos vamos a chingar una guaracha sabrosa, sabrosa, sabrosa A cargo de la mami de mamis Estamos hablando de la sonora matancera Porque ya nos hacía falta una guaracha sabrosa Porque ya nos chingamos una salsa, una cumbia Y no nos podía faltar una guaracha Para la gente guarachomana que ya está presente Todo el mundo guarachando a Sabronzo A mi comadre y la reina de reinas Le damos un saludo cordial Y nos vamos guarachando a la manera Alecino de Armas Paz De la capital de Sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Venga ese abrazo Que sobran las ruedas ¿Qué? Barrios 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 Los buenos aires son nosotros, muchas gracias. A mi compadre Gaby Gutiérrez. Vález, vález, vález. Vamos a gozar ahora, dice. Venga, ritmo. Ahora que se volvó el rumbo. Para la gente de la gente González. La gente de Jotepuc. Ahí nos acompaña Maicado Taquillo. ¡Allo, allo! Panamose y Javier. La gente de la Magdalena, Mishuca. Mi tocayo, Dani y Daniel. ¿Dónde anda, mi tocayo? ¿Dónde anda, mi tocayo? Mi compadre de Ramón J.B. Yeta Blanco. Vamos a bailar, mira cómo dice esta noche. Sonura Matancera. A la gente de la presa, para Chino, para Fernando, para el Tripa. ¡Para Chile! Mari, buenas noches. Mi compadre Nariz. Y la gente de Jotepuc. Y la gente de Jotepuc. Esa noche. La amiga Lola, ya nos vemos en Shugoda. ¡Venga, San Mirozo! ¿Con quién vienes, Mari? Aparte de mi compadre. Mi compadre Loco. Mi compadre Calo. ¡Fabiola! Mi compadre Vulcano. ¡Eso bandota de antaño, gracias! le recopo. ¡Vamos! ¡Eso bandita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajuezo si su esposa! ¡Eso bandita! ¡Ándale, Rabino! Mi comadre Verrata Emperadores de la Rumba Bajándote, bendita de C Le ramos, villas, villas Venga ese abrazo Era el micrófono, ingeniero, era el micrófono Vamos a bailar, villas, como dices Se volvió el Rumba Ahí nos acompaña Yair para Estacos, la gente de Torres en Quiroga Mi compadre Batán del Duro de Puerto Rico Esa noche La Rumba Bajándote, bendita de C La ciudad de Nueva York Ya transmitiendo en vivo otra vez La www.audimix.com Viní de Santidrella, pide el rocachito Pide el rocachito, pide el rocachito La voz que conquista La voz que conquista Nos acompaña Yairi Yadira ¿Se presentamos la gente de la prensa? YSubی de Santidrella, pide el rocachito, pide el rocachito Más que en la C Bajando tremendito Si se parece Mis compadres la doble S Como las quiero Sus Sara La capital del sabor Vales 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 Venga el sabor Venga el ritmo Mis seguros de organización mal pagados Bien chingados De parte del famoso puñado Sonido a la fuerza Sonido el grillo Fármacos en la doce Sonido super serioso Esta noche Mi compadre Chabar Y la gente de sonido Para mi gente de Colonia Guerrero Esa noche Mi mánager Mi compadre Rafita González Toñito Paite sabroso Todas las familias La magia de la pirotecnia En México Y nada más Contra un cachito Para mi carnalito Mi arma secreta Venganop Aló Tom Albé Tornes Dartitos en el евreligio Tornes Tornes Oiganga Tornes Retuena Manteca Retuena Tornes Quenas Acompan del gemelo Dé have sabor ¡Hijo mi compadrito Brian! ¡Guates, tromita al marero! ¡Esa noche! ¡Vanés! 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 ¡Venga, sábado! ¡Qué milagro, compadre Brian! ¡Qué milagro! ¡Esa noche! ¡Aleva! ¡Mi compadre el mocho, sonó el amigo! ¡Oigan aquí, Dios! ¡Venga, sábado! ¡Resuena manteca, resuena! ¡Vanés! 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 ¡Acábala! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Vanés! ¡Sumpe suavecito! ¡La banda de antaño con nosotros! ¡Aleva! ¡Mi compadre Cheñiñas y la gente de 188! ¡Juerro! ¡Juerro! ¡Mi compadre Puerto! ¡Uy se vino a chingarle con el bares, nomás imagínate! ¡Bales! ¡Bales! ¡La capital del sabor! para la banda de San Pancho hoy nos acompañan al piso para el Luce para Julio que chulo baila Tremendito esa noche unos ramos Villan para el Papas, para el Villo, con mi tocayo Dani Daniel, mi compadre Mayna la gente de la programa para Yasmín esa noche bares bares y sonidos super celosos bares bares la capital del sabor la capital del sabor la capital del quarto y la capital de San Carlos de San Juan para la capital del todo Gracias por ver el video.